¡Ay comunidad! Bienvenidos a Junshuruke en su canal de Fighting Comunidad. Un video aquí interesante. Este video va para muchas vertientes. Este video es plantar una raíz, cuestionar el pasado con el presente con el futuro porque esta raíz brota y va hacia todas direcciones. Unas direcciones que van rectas, un camino recto hacia el progreso y unas raíces que van chuecas, turbulentas, en camino al retroceso. ¿A qué me refiero comunidad? A la censura que puede llegar a Street Fighter 6. Ustedes saben que en la era de lo políticamente correcto y digo puede llegar del verbo ahorita disfrutemos la beta y lo que se está mostrando. Street Fighter 6 está aportando mucha inclusión, de hecho ese no es el tema, la inclusión ni nada por el estilo está. Yo no tengo broncas con eso. Lo que tengo broncas es con que censuran el juego, lo mostrado del juego, las tomas de la cámara del juego por quejas de gente que ni siquiera está inmersa en el bello mundo del juego de pelea. Por quejas de personas, 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 humanos sean ella, ella, ellos, todos, todos, personas que no saben sacar un juego, o sea que no están en el juego de pelea, que son críticas que bombardean, Capcom se llena de presión y bajo esa presión dobla las manos y corta esas partes de la toma de un super, de una animación del player select para que no se vaya a entrar en polémicas y no vaya a dar una mala impresión a la gente. Así que estos son los antecedentes que veremos de lo que sufrió Street Fighter 5 desde el 2015 y ahorita en pleno 2023. No, no obviamente esto creció, afectó, perjudicó, se censuró Street Fighter 5 y Street Fighter 6 tiene muchas cosas de las que también habrán esos cortes. Así que a lo que viene en comunidad ya sabes que puedes suscribirte, compartir, likear y todo ese número de cosas. Vamos a ver estos antecedentes, suscríbanse banda, vamos a llegar a los 6 mil, está creciendo con todo el canal. Recuerda que tú si quieres apoyarme a la tienda de John Sherwood que puedes adquirir una de estas bellas, bellas prendas de accesorios del bello mundo del juego de pelea, voy a estar subiendo nueva merch, las ligas para que vayas a la tienda de John Sherwood, de tu compadre John, Juan Ganchos, la tienda de Juan Ganchos, con los accesorios del bello mundo del juego de pelea, estarán en la descripción o en el comentario fijado. Esta es otra manera de apoyarme y ahorita que está haciendo frío, una sudadera que acaban de llegar, como no comunidad. Sin más que decir comunidad, vamos a hacer esta investigación, esta labor, a poner en la mesa este material y dejar este tema abierto a su criterio, a su conciencia, sapiencia y todo este número de cosas, a lo que venimos comunidad, a lo que nos truque, así que vamos. Vamos a empezar con esta comunidad, se sabe diferenciar de la realidad de la ficción, ¿no? Pero bueno, banda, el mundo es tan grande, las influencias, la globalización, los avances tecnológicos, culturales y todo este número de cosas. Son dos piedras afiladas, chocando unas con otras y tarda mucho tiempo para que ese pico se haga planito. Vamos a empezar por aquí, 2015, E3, en el E3 del 2015, se presentó esta propuesta, banda, vean lo que va a suceder aquí, banda, se presentó esta propuesta de los primera paladeadita de lo que vendría a ser Street Fighter V, recuerden este Player Select. Entonces, vean lo que va a suceder con Chun-Li, comunidad, se los dejo a su criterio, y ahorita les explico qué procedió después. Vean, desde aquí ya se ve, vean la Chun-Li de mano derecha hacia el Player 2, que es donde se aprecia más, desde aquí ya se ve, desde aquí ya se ve, vean su respiración, vean su respiración banda, Teador Alive se queda corto, esto ya estaba en el juego, veanlo, ahí lo tienen banda, este movimiento natural, de su anatomía, de sus proporciones, lo va a regresar para que lo vuelvan a ver, desde ahí ya se aprecia, y no nada más el movimiento, sino se le marcaba abajo, se le marcaba el pesillo, el pesar, ahí se le marcaba el pesar, no quiero que me bloqueen banda, me censuran o algo, porque este tema es delicado, pero vean una vez más banda, no se los va a poner en slow motion, tampoco se pasen de lanza, entonces habían dos cosas, la marca del pesar, de los pesares de la vida, más el movimiento natural, de su anatomía, concentrada en el tren medio, superior, es algo que sacudió a toda la gente, todos los que asistieron a ese E3 del 2015, y créanme que la comunidad de los juegos de pelea, lo vio como, Teador Alive, no, si un Teador Alive más, Kazumi, y no sé, todas, no, todos los personajes de Teador Alive, lo vieron como un, algo, no muy ajeno, algo que Teador Alive, esto no es nada para Teador Alive, o sea, y cito a Teador Alive, por irme a un caso radical, pero esto pasó con nuestra querida Chun-Li, nuestra querida Chun-Li, o sea, la diosa Chun-Li, esto pasó, y la comunidad de los juegos de pelea, solo se pronunciaron en, no te pases de lanza, o sea, what the hell, pero sin queja, no fue, hubo una, un, pero por otro lado, hubo una comunidad, como fue en un E3, estaba a la vista de mucha gente, mucho movimiento ahí, de lo políticamente correcto, que a lo mejor conocían a Chun-Li, pero no a Street, solo voltearon para allá, en ese preciso momento, se hicieron de tweets, y se le llenó a Oda, la bandeja de entrada, de quejas, de que esto tenía que ser removido del juego, de que esto, que onda, esto está mal, esto no puede ser, que está pasando, esto es inhumano, esto es, este, una ofensa, que pasa, que sucede, esto no, saben, o sea, me lastima, me hiere, mi sensibilidad, y, y me estoy yendo quedito, banda, me estoy yendo quedito, hubieron una cantidad de quejas considerables, hacia uno, y obviamente, o no, o no fue regañado por Capcom, y le dijeron, quita esto de aquí, quita esto de aquí, sabes que, no te la juegues, no nada, y, quiero ser sincero con ustedes, esto sucedió, en el E3, cuando el juego, cuando el juego, luego tuvo betas, recuerden que Street Fighter V, también tuvo betas, y entonces, ¿qué pasó?, que ya en los, en los gameplays posteriores mostrados del juego, esto ya no sucedió, ya esto no pasaba con Chun-Li, Yoshinori Ono tuvo que salir a dar una explicación, y dijo que por la premura de mostrar y tener todo listo para el E3, Chun-Li se fue con ese glitch del juego, era un glitch, un errorcillo, un errorcillo ahí, que quitaron, con ya, 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 no pasó nada, olviden este momento, olviden este día, aquí está todo documentado en YouTube, pero la realidad es que, la realidad es que cuando quitaron esto, fue por la presión que sufrió Street Fighter V por primera vez, vamos a avanzar banda, esto apenas era el principio, vientos comunidad, y esto ya una vez que salió el juego, ya una vez que salió el juego, banda hagan changuitos porque YouTube también, pues YouTube no estamos haciendo nada malo, YouTube no estamos haciendo nada malo, ya una vez que salió el juego comunidad, la segunda, otra de las afectadas, fue nuestra querida Rainbow Mika, quien en su crítica al art, el movimiento de su crítica al art, se daba una nalgadilla, miren, ahí si se ve, vámonos, ahí si se ve, vean, el primero ya es corregido, ya es corregido, ya es cuando el parche corrigió, y le hicieron un close up, más hacia arriba, para que no se notara cuando se da la nalgada, miren, ahí le hicieron un enfoque, ahí no se nota, esto ya es corregido, esto ya es material que ya, ya, y ya le metieron mano, ya, 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 ya lo corrigieron, debido a que también, estaban tratando de prevenir cosas, pero, 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 esto que están viendo aquí con Vega, sale en el trailer, esto que están viendo sale en el trailer, igual el choque de traseros, que le da Rainbow Mika, y esta otra chica que no me acuerdo ahorita, la Zadesco, de, Zadesco, creo que se llama Zadesco, cuando en el Critical Art, la hacen chócala, trasero contra cero, pues es parte del Critical Art, y vean, ahí se ve con todo, comunidad, recen por favor, que no me, no me pase nada, banda, no lo voy a dejar tampoco tanto tiempo, así que, esta es la segunda cosa que quitaron, comunidad, miren, comunidad, aquí también, Rey, nuestra querida Rainbow Mika, sufrió, otra censura, muy, 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 a la Chun-Li Style, vamos a ver la banda, esto es, veanlo, veanlo, que lo tienen, muy a la Chun-Li Style, es, es algo que le rompió la física natural, o si tiene, tiene, pues si ya tiene eso, que de entrada, el skin es sugestivo, el skin ya es sugestivo, pues ni modo, que no se mueva nada, no sé, si se mueve el cabello, pues se tiene, o sea, todavía estuviera como menat, pues ahí sí entiendo que no se debe de mover nada, pero bueno, ahí es la otra censura que sufrió también nuestra querida Rainbow Mika, comunidad, a la Chun-Li, aplicaron la de Chun-Li, vámonos, comunidad, esa es la siguiente censura, y para allá vamos con Street Fighter 6, para allá vamos con Street Fighter 6, Kami sufrió de dos censuras muy particulares, esta es la primera, la censura en su Critical Art, me estoy arriesgando mucho con estos videos, obviamente esta es su entrada, su entrada que se aprecia de todo, y se aprecia esa toma contra picada, toma contra picada que permite ver parte de su pelvis, área abdominal, final, y un poquitito más para allá, un poquitito más para allá, sale, esta es la toma, la toma que tenía Kami en su entrada, que permitía que la cámara, desde esa perspectiva de toma de gusano, pues hiciera, y esto ya es la censura, Kai, pero Kai más agachada, no solamente manipularon la cámara, una cámara horizontal, sino que también manipularon la pose, para que se hunda más, y adiós, adiós, no se vea nada, no se deje nada a la imaginación, ni de chiste, ni de broma, ni nada, aquí no pasó nada, ese gusano, esa toma de gusano jamás existió, banda, esta es otra vez que se las voy a poner, ahí está, vean, 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 su entrada, su giro, su entrada giratoria, 360 flip, y viene el derrape de la bota, que se ve, se ve, pero pues se ve, porque trae esa ropa, banda, así que, luego, ya después de la censura, la toma giratoria, también, igual, no es tan perceptiva, tan perceptible, y aquí ya cambia completamente la toma de la cámara, como una de las censuras que sufrió Street Fighter V, ya lo vimos con Chun-Li, ya lo vimos con Ray Mumbica, y ya lo vimos con nuestra querida Kami, Kami sufrió otra censura más, comunidad, vamos a verla, esta es la otra censura que sufrió Kami, a lo mejor no la alcanzan a ver tanto, banda, pero, aquí como tienen en el parche 1.03, tienen que hacerle zoom, se alcanza a marcar, el peso que carga encima, y en la actualización 1.04, se lo borraron, banda, es como si no trajera ropa interior, y se notara ese piquito, ese puntito que se nota ahí, se nota en el 1.03, y en el 1.04, lo quitaron, lo quitaron, ahí borraron esos polígonos, los redondearon para que no se notara ese piquito, y en el 1.04, lo difuminaron, y ya se ve redondito, todo redondito, es un tardo como el de las gimnasias, es tonto que se lo quitaron, obvio, pues también, si no hay ropa interior, o sea, bueno, como que, había un esfuerzo entre creadores, no por apegar al realismo, pero sí ser coherentes, con el diseño, y la ropa, y los skin, y todo, pero pues, luego ya es como de no, 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 otra, otra que también fue censurada, que se ve como fue planeada, y se ve como terminó saliendo, y este tipo de censuras ya lo hemos visto en Samurai Shodown, que les ponen todo de negro, no, ahorita lo vamos a ver, nuestra querida Yuri también sufrió de censura a comunidad, ustedes saben que en las ilustraciones del modo historia de Street Fighter, pues habían como estos skins, no, que se veía skin clásico, skin de entrenamiento, skin oficial, y habían como estas cositas que eran, pues también atractivas de ver, entonces, aquí tentativamente estaba, la planeación de nuestra querida Yuri, sin todo esto, esto al descubierto, así, como Rainbow Mika, pues trae así, o como el traje de bonita de Laura, que es Underbub, pues este es como de ladito, no, entonces Yuri estaba planeada de esta manera, banda, pero la censura, la llevó a que le pusieran negro, repito, hay personajes de Samurai Shodown, que en ciertos países también han censurado, Iroha es una de ellas, y pues resulta que ya tienen aquí un traje de buzo hasta el cuello, no, a nuestra querida Yuri le pasó así, miren, de hecho en este skin de Street Fighter 4, es muy semejante a lo que se pretendía, banda. Bueno, ahora, ¿qué pasó, banda? Hay dos cosas que pasaron y no, y sí, y otras que no pasaron, pues esto tentativamente tú lo habrías estado viendo como debió haberse visto, ya te lo dejo a tu imaginación, y esto también, ¿no?, lo habrías visto de ese modo, ya tal vez los mods hicieron de las suyas, pero así es como nos entregaron a Yuri y como debió salir, y bueno comunidad, pues ya, así es como realmente estaríamos viendo a Yuri, ¿no?, dejen en los comentarios su impresión, su percepción, vamos a quitar esto, el tema no es meramente enfocarnos en esto, pero esto es lo que no, no llegó debido a la censura, y ahí los mods haciendo su jale. Otra de las cosas comunidades para recuerdo de algunos, recuerden en el stage de Gile este movimiento sugestivo que hacían por ahí, verdad, bueno, ya, 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 nada más así era de rápido, vámonos a la siguiente censura en Street Fighter V. Y bueno comunidad, a todo esto, ya vieron demasiadas cosas palpables y efectivas que censuraron a Street Fighter V a lo largo de su desarrollo, Yuri llegó bastante tiempo después, ok, antes de que saliera estuvo Chun-Li, ya una vez de lanzamiento estaba Rainbow Mika, ya una vez de lanzamiento estaba Kami, ya posterior al lanzamiento estaba nuestra querida Yuri. La cuestión aquí, fíjense, les voy a decir algo, ay, yo se los digo de voz de un amigo gay, de voz de un amigo gay, me dice, no manches, me encanta lo guapo que se ve Cody, me encanta lo guapo que se ve Ryu con barba, como se ve sus músculos, como se ven sus pectorales, me encanta como se ve, como hacen las cosas para todo público, como cuidan eso, como Zangief representa a ese osito, el oso que le llaman, entonces, ahorita que hemos visto en Street Fighter VI, ya para irnos al Street Fighter VI, estas cosas se siguen repitiendo, banda hay cosas muy implícitas en la censura, que es como lo que acabamos de ver, pero hay cosas que saben pasar por debajo del agua, pero si hay otras cosas banda, como los pies también de Yuri, y estas cosas que ya iremos ahorita a Street Fighter VI, y por ejemplo, lo que yo pienso es que al final, al final, en conclusión, en conclusión para todos, por lo que Yoshinori Ono salió a declarar, de esto respectivamente de Kami, y esto está escrito, búsquenlo en cualquier artículo, de Kami y de Rainbow Mika, es que simplemente lo hicieron para evitar problemas, simplemente lo hicieron porque se acordaron de lo que pasó aquella vez con Chun-Li, y dijeron, esta vez no, esta vez no queremos que esa gente que ni le importa el juego, que esa, y también ustedes saben que estuvo muy atropellado el lanzamiento de Street Fighter V, muy atropellado, entonces no queremos reflectores de ese tipo, no queremos más crítica al juego, que no sea del juego, así que para evitar ese tipo de cosas, mejor nosotros mismos, antes de que nos digan, le vamos a dar cortón ahí, censuremos a Mika, censuremos a Kami, obviamente lo dijeron con sus propias palabras, así es, no queremos herir la susceptibilidad, ni las creencias, ni las ideologías, no queremos meternos con las ideologías de otras personas, y pues, se lleven una mala impresión de Street Fighter 5, por esos 3 segundos, y no por las mecánicas, no por el game, y todo eso, no, al final, yo estoy exponiendo el tema, de la censura como tal, de los hechos, sin inclinarme hacia ningún bando, esa no va a ser mi intención ahora, es solamente ver que sucede, incluso en el bello mundo de los videojuegos, como por hoy en Street Fighter V, y que va a pasar en Street Fighter 6, que va a pasar en Street Fighter 6, vamos a ver primero, estas cosas que saben pasar muy por debajo del agua, va, pues muy bien comunidad, ahorita están pasando esa serie de cosas, ya que están las betas, lo que se filtra y demás, donde este tipo de cosas, pues pasan desapercibidas, no, están como muy soft, muy para, pues respectivamente gente que tiene, es fetiches, entonces, pues uno ve normal, no, ahí Yuri y todo eso, pero pues ya que sabes y todo, cada personaje, como por ejemplo Kimberly, que apenas si se le ve la rayita, ustedes saben de qué, apenas se le ve la rayita, y bueno, al rato que veamos los skins que van a llegar para Manon, Manon viene súper poderosa, Maris, que viene con el tema de la inclusión, y bueno banda, pues estas cosas se saben escabullir, vean la cara, o sea, no puede ser, saben pasar muy soft, entonces, es como cuando sí, cuando no, cuando se aplica, cuando no aplica, saben, al final, lo que ya pasó con Street Fighter 5, ya fue historia, ya sucedió, son facts que necesariamente estoy encontrando, esos como patrones repetitivos, de que ahorita no hay cohetes, una beta, no pasa nada, no va a reflejar lo que salga en el lanzamiento definitivo, al final, podrán corregir este tipo de cosas, pero Street Fighter 6, banda, viene más realista que el 5, las proporciones anatómicas son más fieles al canon humano, las expresiones faciales, miras una patada de Chun-Li, se le mueve todo, tiembla el músculo, tiembla el cachete, tiembla todo, banda, va a ser un agasajo visual, sí, pero es como lo que decían, pues si Rainbow Mika le hace así, se le va a mover el cabello, se le va a mover la cara, el cachete, la boca, el cuello, y pues todo se tiene que mover, en Street Fighter 5 está ofreciendo eso a nivel visual, no es un, oh, Dead or Alive, ya lo han dicho ustedes, se queda corto con estas cosas, no necesariamente al nivel de gráficos que está ahora, desde los de, desde los de la playita, y ustedes saben cuál, tú sabes cuál, déjame en los comentarios, ese, ese que le dedicaste varias, tú sabes cuál, varias en la mañana, en la tarde y noche, déjame en los comentarios. Y muy bien comunidad, vamos a, simplemente a ver esto como se tiene que ver, porque estos son de las cosas, de los tipos de patrones, que se están repitiendo, ay no, espérate, si, se están repitiendo, ya el que lo vio, lo vio, el que lo vio, lo vio, no quiero broncas con Youtube, banda, por el amor de Dios, por Cami, por Chunli, por el traje de bonita de Laura comunidad, así que bueno banda, ustedes saben que, se linkió el, 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 el critical art del super, de Cami, el super art de Cami, y pues se vio lo que acaban de ver y todo, entonces al final está siguiendo este patrón, yo no, ya no voy a indagar tanto, no, ya lo vieron demasiado, ya saben que, a que me refiero, y pues no duden en que al rato, pues nada más le hagan un close up a la cámara, corten esa toma, fíjense, una vez más, de compas, una vez más, sale, nada más por ver que Cami se va a ver bien chida con, con su estilo Bluemari, Luke Bluemari, ay no, pide, no, ya, así que bueno comunidad, esto es lo que me temo, ojalá no suceda así, ojalá, pues recuerden el Mortal Kombat 9 banda, yo me acuerdo que yo puse Mortal Kombat 9 en Navidad, ves como sale Kitana, Milena, y luego el traje de vendas, que nada más así, como que se enrolla una cinta de precaución, bueno, ya no vamos a alegrar el tema banda, que es lo que piensan ustedes aquí, ustedes cierran el video, quiero conocer su reflexión, su pensamiento, a mi punto de vista hay muchas cosas, muchas cosas que ahorita se están mostrando, que ahorita son un agasajo visual, que ahorita son un nivel de realismo increíble el que está proponiendo Superbiter 6, y va implícito, pues este movimiento de, de la anatomía del cuerpo, y pues siento que al final las van a moderar, al final no van a arriesgar, banda, ya nadie le conviene, ya todos están ciscados, hasta yo estoy ciscado de estar haciendo este video banda, ciscado de Youtube, ciscado de alguien, de un comentario, que diga, oye dijiste eso, no seas misógino, no seas, no sé por qué me siento así banda, si siento que estoy tomando el tema con respeto, con investigación, y enfocándome en el tema, en el tema, saben, entonces, al final Street Fighter es un juego muy grande, muy grande, y si Street Fighter 6 va a llegar a las masas, pues le va a llegar a toda esa gente que tiene la capacidad, aunque no hayan jugado el Tear Strike, el 4 es más ni siquiera el 5, es simplemente gente que tiene la capacidad y voz y voto de influir, de hacer un tweet y todo, viralizar, mostrar estas partes y decir, no, que aquí, que acá, que la mujer, que es la lucha que llevamos por años y todo, que nos están enviando un mensaje, yo que sé, yo que sé, palabras menos, Street Fighter 6 es un juego tan grande, tan grande, o sea, no cabe en el peso, o sea, y este que quiere ser más global, difícilmente se escaparía, de que se vean las cosas como lo que son, un videojuego, videojuego de peleas, y Mai Shiranui, no sé, ya, ya no le voy a dar tantas vueltas, comunidad, ya hable demasiado, espero leer sus comentarios, este es el futuro que nos espera en los juegos de pelea, el mismo Dead or Alive 6, el mismo Dead or Alive 6, temió de esto, temió de esto, probablemente ustedes me dirán, por eso no le fue bien, por eso no triunfó, bueno banda, ya, suscríbanse, comparten, linken y todo ese número de cosas, espero les haya gustado el tema, este, estamos en el año del lanzamiento de Street Fighter 6, ya cuando esto salga, pues bueno, vamos a ver hasta donde se puede estirar la liga, hasta donde se puede estirar la liga, que no se reviente, que sí, que no, cuando sí, cuando no, entre lo políticamente correcto, no era lo políticamente correcto, pero sus comentarios si son new old school, quiero ver puntos de vista que probablemente no he tomado, si tienen otros incidentes, otros juegos a los que quiera que les haga este análisis, déjenmelo también en otros comentarios, déjenmelo también en los comentarios, si tienen un punto de vista que yo no esté tomando en cuenta, también déjenlo en los comentarios, no solo para leerlo yo, lo lea toda la comunidad, cosas que valgan la pena, temas de valores, otras cosas que quizá yo no deje en la mesa, aquí están las cosas, les toca participar en los comentarios, aquí están los facts, los hechos, este es el tiempo que vivimos, 2015, salida de Street Fighter V, todavía no sale Street Fighter VI rumbo al año 2023, como dice, nos vemos en un próximo directo, en un próximo video, en un próximo documental, hasta la próxima, bye bye.